El Ministerio de Hacienda en coordinación con la Dirección General de Aduanas presentaron ante la Fiscalía General de la República un aviso por más de 3.4 millones de dólares provenientes de una figura de contrabando que ingresaba mercancía al país usurpando el nombre de una empresa multinacional ilegalmente establecida y evadiendo el pago de aranceles. Esto hicimos el hallazgo de un contenedor de 40 pies solo de encomiendas familiares cuyo país de origen es Estados Unidos. Lo declarado eran pacas de cartón lo cual cuando la inteligencia aduanera tira una alerta roja verificamos el medio de transporte in situ en San Cristóbal en la aduana de país de entrada y descubrimos que dentro de él no era lo que realmente decía la declaración de mercancías. Sumado a ello, Hacienda también presentó cinco nuevos avisos de evasión fiscal cuyo monto asciende a más de 5 millones de dólares. El primer caso es de una sociedad de servicios de publicidad que evadió el impuesto a la renta por un año por un monto de 144 mil dólares. Referido a una sociedad que se dedica a la prestación de servicios de instalación de equipos de telecomunicaciones, este caso es alrededor de 95 mil dólares. La sociedad pues ha evadido o presuntamente ha evadido el pago del impuesto al valor agregado o como lo conocemos IVA, así que vamos a presentar también el aviso ante la Fiscalía General de la República. La tercera sociedad es una empresa que presta servicios de construcción por presuntamente haber evadido la renta por más de 4.6 millones en el ejercicio fiscal 2018 y por retenciones de la renta realizadas a los empleados y no reportadas por un monto que supera los 70 mil. A la fecha, con el plan anti evasión, se han presentado 114 avisos ante la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía por un monto de 101.2 millones de dólares. Para TVM, El Salvador informó Michelle González.